¿Cuál es el partido de trampa? Un rival que se juega también muchísimo. Está a una o dos victorias de certificar la salvación y supongo que lo querrán conseguir lo antes posible. Entonces va a ser muy difícil y han puntuado en campos complicados y no van a regalar nada. ¿Cuál es el partido de trampa? ¿Cuál es el partido de trampa? Bueno, yo el otro día lo vimos jugar con el español y la verdad que no merecieron perder. Tuvieron mucha llegada y no consiguieron hacer gol, pero seguro que son muy rápidos a la contra. Tanto Szymanowski como los puntas crean mucho peligro y yo creo que estarán un poco, no replegados, pero a lo mejor en tres cuartos buscando un error y contraataques rápidos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, eso es, dale, cambio, skipping, golpeo y me quedo, skipping, golpeo y me quedo, golpeo, golpeo, me quedo quieto, dale, buen golpeo y me quedo quieto, dale, eso es, los hombros tienen que estar hacia el compañero, hacia uno de los dos lados, eso es, muy bien, la carrera es mucho más rápida, vamos, digo segundos y cambiamos. ¡Vamos! ¡Eh, Héctor, Héctor, héctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Mario! ¡Mira, mira, Mario!